Me dan todos los días cuando salen a la calle a trabajar. Cuando siguen apostando a la Argentina, levantándose todas las mañanas, como recién veía a los trabajadores de las cooperativas de Argentina, trabaja recuperando plazas, limpiando calles, pintando frentes. Cuando recién veíamos esta obra magnífica que une la provincia con la capital y que la hemos recuperado después de 25 años. Cuando también tenemos el entubamiento del Arroyo Maciel. Cuando estamos haciendo las viviendas para urbanizar las villas. Esto se repite a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, transformando, dando, restituyendo derechos, dignidades, porque para eso hemos venido, no para quitar, ni para sacar, ni para expoliar, como hicieron otros que prometieron el oro y el moro en campañas electorales y después solo sacaron y quitaron. Venimos a eso, a devolver algo de lo que le han robado al pueblo durante décadas. Venimos, venimos, venimos a hacerlo, venimos a hacerlo. Venimos, venimos a hacerlo, venimos a hacerlo con la convicción de nuestras ideas y con el compromiso inquebrantable e irrenunciable de que vamos a seguir poniendo toda nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestras ideas, nuestro trabajo al servicio de la patria. Por eso quiero agradecerles a todos ustedes el acompañamiento, la solidaridad, la comprensión. Tal vez serían los que más derecho tendrían a demandar a estar enojados y sin embargo son los humildes los que primero le ponen el hombro a la patria. Fue así desde el fondo de la historia, desde la revolución de mayo, desde el ejército libertador donde estaban conformados precisamente los soldados de San Martín con el pueblo, los que acompañaron a Belgrano en Jujuy en el Éxodo, los que acompañaban a Güemes en las Montoneras en el norte. Fuimos siempre, en definitiva, los hombres y mujeres comprometidos con una historia del país y esencialmente con su liberación y su independencia. Por eso, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos y los llevo aquí en el corazón. Gracias.